Odonto Center te trae increíbles beneficios por el mes de agosto. Obtendrás una evaluación completa con nuestros especialistas en diagnóstico por 50 dólares. Y además, incluimos una radiografía panorámica. Así como lo escuchas, todo esto por tan solo 50 dólares. No esperes más y agenda tu cita al 0999-636-686 y obtén la sonrisa de tus sueños. Recuerda este beneficio por tiempo limitado. Tu valoración completa en Odonto Center por tan solo 50 dólares. Y además incluimos tu radiografía panorámica. Para que en estas vacaciones disfrutes de la mejor sonrisa. Odonto Center, sonreír es parte de ti.